Tele Antioquia y Estrella Estéreo, unidos en un sentimiento navideño. Gran concierto gratis con Nacho Acero, Bruko y sus tesos, Fernando González y su combo, ¿qué nota? Y Gabriel Romero. Sábado 12 de diciembre, desde las 6 de la tarde, en el Parque de los Deseos. Invitan Tele Antioquia y Estrella Estéreo.